Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, este es el Back to Basics 2016 Percia, nos encontramos en el cuarto vídeo ya y espero que el final del octavo nivel por orden cronológico llamado The Tale of Lost Brothers, The Tale of Lost Brothers era verdad, porque estamos en el capítulo 2 llamado Far Lands Pero lo que es el nivel se llama The Tale of Lost Brothers, sí, The Tale of Lost Brothers, vale, pues eso, octavo nivel por orden cronológico Cuarto vídeo y nos quedamos aquí antes de conseguir el tercer reloj, que encontramos en la palanca de salto que estaba diablamadamente escondida La hija de puta, ahí está el tercer reloj creo y último, a ver que hacemos para conseguirlo No creo que quede demasiado de nivel a estas alturas, pero bueno, ya veremos Vale, tenemos un bloque elevado aquí O trampillas, que coño es esto tío What the fuck Pepe, no, no, no Atrás Y desde aquí al medio, que creo que se puede llegar Sí, mira Y tenemos un objeto para conseguir aquí ¡Coño! No, 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 no No, no, eso es un pedazo de bug como una casa, que se pueda coger el reloj desde ahí No se tiene por qué poder coger así No, tenemos que bajar el bloque ese No, 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 no Así está mal, así, coger el reloj de esta manera no está bien, vale No lo hagáis así, mejor Pero entonces, no sé qué se supone que hay que hacer Para hacerlo de forma normal A ver No me sorprende este bug, pero bueno Se podría haber colocado de otra forma el reloj, ¿no? Porque si queréis lo podéis coger así y ya os piráis Sin ningún tipo de contemplaciones Vais ahí, cogéis el reloj y os vais Sin tener que hacer todo esto Pero yo no lo quiero hacer así Ya es suficiente he tenido con el tema de Las columnas al inicio de Este segundo capítulo No sé, supongo que lo estoy haciendo bien Habrá que dar un rodeo a todo esto, ¿no? Hasta llegar, no sé, a un escalero o algo Que me lleve a la parte de más abajo Sí, es eso, perfecto Tenéis la salida fácil y la que estoy haciendo yo No recurréis a lo fácil tan rápido Si podéis Aquí abajo habrá que hacer algo, supongo, ¿no? Sí Joder, espérate, ¿eso es una ranura o es...? Ah, es una válvula, vale Y a lo mejor esto deja el descubierto Vale Ah, vale Algunos se suben más y otros menos, ¿no? Y se formará como una especie de escalera ¡Qué guapo! Y ahora sí que podemos ir a por el reloj, hombre ¿Veis que el bloque de arriba ha bajado? ¿Dónde está el ópalo? Ahora sí que tenemos que poder coger el reloj Sí o sí Así sí Esta es la forma correcta Me hubiera perdido un tramo de plataformeo bastante guapo De haberlo hecho de la forma cortada Es como si estuviera censurada esta parte No está censurada, pero a ver La podéis censurar si queréis Ahora Ahora sí Ahora sí que podemos dar por válido el reloj E irnos aquí Me parece que era una chorrada coger el reloj este Un poco como los dos anteriores Una vez entramos por las puertas rojas Acudir a por el reloj estaría sencilla Ya bueno, lo único que voy a tener Vale, se ha extinguido en el agua De una forma falsísima No sé si lo habéis visto Se ha extinguido en el aire Cuando el agua está ahí abajo Pero ok De todos modos Es saltar al agua Extinguirse al espíritu Y venís aquí Si no os funcionó algo como ha funcionado a mí Sin querer, ¿vale? Pues eso Pero en mi caso Como el espíritu ya no está Simplemente continuaré desde aquí Y ya está Vale, vamos a colocar los relojes A ver Ahora se deberían de abrir Las puertas rojas que quedan Y veremos Se intercalan canciones unas con otras Bueno, se intercalan no Suena una Luego empieza a sonar otra Y deja de sonar la anterior ¿Están desprendiendo sangre en esos relojes? No sé Arena no parece Desde luego Sí, que ya sé que se abre esa puerta No me digas más Juego Déjame avanzar por ella Y ya está Además que me ha guardado Un enfrentamiento final Contra el toro Que nos envistió En el anterior vídeo Solo que me costó Encontrar la palanca de salto Para abrir las puertas rojas Al piso de arriba Como unos 15 minutos Me llevo investigando Creo En el anterior vídeo Y suerte que lo encontramos Hostia, dos ataúdes Opa, dos Por todo Uh, fuck Por el otro lado ¿También habrán válvulas estas? Sí Hostia, esto es un puzzle Entonces En toda regla O eso O hay que girar las cuatro válvulas Indiferentemente del orden Yo voy a girarlas todas sin más ¿Vale? Y veremos lo que ocurre O sea, cosa más falsa Lo del espíritu Nunca me había pasado eso En un nivel de autor Que un espíritu de fuego Se extinguiera en el aire Sin más Ni cruz Ni agua Ni hostias Extinción Porque sí Es la extinción Que Todos hubiéramos soñado siempre Vale, sí Eran las cuatro válvulas Y ya está El orden De los factores No altera el producto En este caso Uy Uy Esa caída Vale Mejor Armémonos bien Ay no Al otro Se me acabará la munición Pero bueno Es lo que hay No Ahora Mira Con el cetro Perfecto Ya está Ya está Esto parece haber mucho más Aparte de la puerta No Incluso podría haber Eludido a los enemigos Fácilmente Pero Bueno Si me lo ponen Tan fácil Hostia ¿No cogimos uno de estos En el primer nivel? Si no Si mira Las arenas del tiempo Esto lo cogemos En el primer nivel Me parece El hermano perdido El hermano perdido De la chica ¿No? ¿Puede estar cerrado Por aquí? ¿Estará cerrado En esa cúpula De ahí delante? Hostia puta Claro de si No puedo evitar Ese primer ataque Que me encanta Ni lo veo El enemigo ¿Eh? Oh Válvula Ah no Es un botón Ah vale Está por ahí Está dando vueltas Pensaba que estaba Dentro del ópalo Oh Ahí Sí Vale Las cuatro esquinitas ¿No? Ah oye Es como si estuviéramos Jugando el escondite Con él Por lo que veo Sí Hay botón aquí Y luego queda El otro botón De ahí al fondo Que ya se ve desde aquí Está siendo un nivel Bastante espectacular Este ¿Para que nos vamos a engañar? O al menos a mí Me está pareciendo De lo más solvente Hijo de puta Espera Te va a volver Exacto Ah Vale No Me ha engañado Por el sonido Que ha hecho Y tal Me ha engañado Mucho Vale Ya no queda ninguno Y ahora se deberían De abrir las Exacto Mira Se ha abierto las puertas No Se ha abierto la puerta De aquel lado Nada más Así que nada Habrá que ir por aquí Pero hostia Cuchillas de estas De las que se cierran Mientras este enemigo Me puede matar Incluso A ver Uno Dos Vale Fuera Uh No me ha hecho daño Qué raro Puedo renovar Mis aspiraciones De poder pasarme De este nivel Sin no ser demasiado Oscuras En este instante Ay mierda Esto no Aquí no se puede Coger nada O sí Uh Hay uno Hay uno de estos sitios Que no es de electricidad Este de aquí Pero no sé No parece que eso Signifique nada Bien Nah Ese daño Es absurdo Me da igual Es absurdo De lo pequeño Que ha sido Digo No que sea absurdo En el sentido De que no me lo puedo Permitir Por ser Demasiado Banal Por así decirlo Sí Hemos abierto la puerta Del otro lado Bien Es que normalmente Los daños Que me provoco Por tonterías No me gustan Para nada Pero En estos casos Ya me está empezando A dar bastante Igual tengo demasiadas Curas a este nivel Y esto encima Ni siquiera es un daño Absurdo Por ser fácil Evitarlo Realmente el daño De las cuchillas Es muy difícil De evitar Espérate por aquí Para volver ¿No? Sí Ah vale Se ha abierto La puerta central Ahora Qué guapo Pues nada Otro conjunto De cuchillas más Mientras Me la juego Para que el enemigo Esparra a mí Mis sesos Por ahí Bien Adiós Ópalo Toma ya Sí Estaba encerrado ahí El hermano De la chica Esta Y de paso Supongo Que hemos exterminado Al Guardián Del ópalo Pues me parece Que he acabado El nivel ya O me quedará Muy poco Al menos Así que No me quedaba Nada Para terminar El nivel En serio Hemos llegado Del hermano Con la chica Tan rápido Con lo que nos ha costado Llegar hasta allí Y vencer El enemigo de turn Y todo eso Además es que no nos hemos Enfrentado al toro ¿Os habéis dado cuenta? El toro Solo apareció Para darnos Unas cornadas Y tal Y luego No volvió a aparecer más Se olvidó de nosotros Completamente Sudó de nuestra existencia A lo mejor Se acobardó Y Por ello No quise atacarnos Más No sé Con el lera Se puede acobardar Hasta El enemigo Más inesperado ¿Por qué nos muestran Este lugar de nuevo? Si acabamos de ver Al hermano reunido Con la hermana Ah El toro Llegaste tarde Ya no estoy aquí Joder Vaya boca Que tienes Coño Eres feo Como tú solo Pues sí Efectivamente No hice bien Lo de los bloques En inicio Tío Tío Dado que el vídeo Está siendo tan corto Aunque bueno Hemos acabado Los 15 primeros minutos De este vídeo Me faltó Nada más El tema de las cadenas Tío No sé Lo podemos intentar Ahora ¿Vale? Logramos bajar Uno de los bloques Y nos faltaron dos Que seguramente Lo suyo Era bajarlos Y no lo hice O sea Lo primero que hice Si os acordáis Fue llegar a esta escalera Activé este Intuctor de aquí Bajó uno A lo mejor La cadena Por su cuenta Hace algo También No lo sé Sí Y lo de Y lo de las arenas El tiempo Lo cogimos aquí Fuera Es verdad Lo cogimos al inicio De este nivel Las arenas El tiempo Que aquí No estaban representadas Por la daga Las arenas El tiempo Parece Bueno claro Es que están Las arenas El tiempo Y luego está La daga Del tiempo Que no es lo mismo Pero sí Todo es el tiempo En Persia Este es el objeto En cuestión Y habéis oído Cómo baja Un bloque Es que no sé En qué parte Lo hace Pero baja Un bloque En algún sitio Y luego Espérate Y Por aquí Vamos a pulsar La cadena A ver qué hace Bueno A pulsarla A bajarla Ah Se baja El segundo Bloque Y se habilita El paso Hacia el botón Ah Que no hay Que no hay Más de una cadena La primera cadena Baja este bloque En donde En vez de estar Con un botiquín Saltamos aquí Que esto Se tiene que elevar Después de haber conseguido Las arenas El tiempo Y no antes Este bloque Solo se eleva Cuando conseguimos Las arenas El tiempo Y desde este bloque Saltamos aquí Y pulsamos el botón Vale Solamente me había faltado Por hacer eso Lo demás Si que lo hicimos bien Por lo que veo Lo demás Considero que Si lo hemos hecho Perfectamente bien Así que Aquí acaba este nivel Entonces Tenía que haber activado La cadena Punto final Había una sola cadena No teníamos que bajar Los tres bloques En diferentes lugares Y hacer descubrir Con ello Un total de tres cadenas Como yo creía No Era activar esta cadena Y ya está Los otros dos bloques Bajaban Y Y Y el otro requisito Era coger las arenas El tiempo Para que se elevara Este bloquecito De aquí Con respecto Al resto El nivel Lo hemos hecho bien Así que Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya gustado Este nivel En general Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos En futuros Niveles El octavo Queda Terminado De forma Oficial Después de haber hecho bien Todas Y cada una De las tareas Recordad Que es obligatorio Coger las arenas El tiempo Para que se eleve Este bloque De aquí ¿Vale? Recordad Que solamente Tenéis que Bajar Este bloque Para revelar Una única cadena Que lo que hace Es bajar Los otros dos bloques Restantes Estos bloques Con forma De molinos De viento ¿Ok? En el segundo bloque No hay absolutamente Nada más allá De un botiquín grande Y aquí Está Esto que se eleva Solamente cuando Cogemos las arenas El tiempo Saltamos aquí Y pulsamos el botón Bueno Los botones De aquí Se empujan Hacia dentro No se pulsan Y ya está Un montón de derrumbes Ha habido aquí Es curioso que Esto se haya derrumbado Antes de que hayamos Pasado nosotros Siendo arqueólogos Normalmente nos toca Comernos las caídas De Estos Trozos De techo Justo cuando nosotros Pasamos por delante En esta ocasión No ha sido así ¿Somos afortunados? Adiós